Bienvenidos a Donia Analiza. En Venezuela, Maduro le tiene miedo a Guaidó. Luego de los acontecimientos sucedidos en Macuto y en Chuao, donde aparentemente un grupo de personas que se estaban realizando a través de una sublevación en contra de Maduro, y que supuestamente la dictadura madurista acusa a Guaidó, al gobierno de los Estados Unidos y al gobierno de Colombia de haber tenido participación en esto, queda absolutamente demostrado que Maduro le tiene miedo y pavor a Juan Guaidó porque no se anima a realizar ninguna de las amenazas que permanentemente hace. Maduro volvió a amenazar a Guaidó y dijo, serán los tribunales quienes determinen si debe ser capturado o no. Esperemos. Por supuesto, en la Venezuela de Maduro, en la Venezuela en que Maduro con tan solo una llamada por teléfono Maduro ordena a las fuerzas de seguridad la captura de muchas personas, incluyendo médicos que estaban combatiendo contra la pandemia y profesores que denunciaron la carencia educativa en los sistemas educativos a distancia y virtual. Maduro ordenó la captura de estas personas, pero cuando se trata de Guaidó, Maduro simplemente se muere de miedo. El dictador venezolano aseguró este miércoles que serán los tribunales los que determinarán si el líder opositor Juan Guaidó, a quien han vinculado con los fallidos ataques marítimos, debe ser detenido. Sobre Juan Guaidó, eso depende de mi respuesta, eso depende de los órganos de justicia en Venezuela y será la fiscalía y los tribunales quienes determinen si debe ser capturado o no. Bueno, esperemos, dijo Maduro durante la rueda de prensa virtual, tras ser preguntado al respecto. La respuesta se alinea contra la afirmación que hizo el mandatario el pasado mes de febrero, días después de que Guaidó volviera a Venezuela, tras su gira internacional en la que sostuvo diversas reuniones con líderes mundiales. Veamos el momento de su amenaza. ¿Cuál es la próxima movida? ¿Qué va a pasar con los dos ciudadanos estadounidenses actualmente detenidos en Caracas? ¿Qué tipo de acusaciones ellos tendrán que responder? ¿Y qué tipo de proceso ellos tendrán que responder? ¿Es un proceso militar? ¿Y dónde se encuentran al momento los dos ciudadanos estadounidenses en Caracas? ¿Dónde precisamente? Y obviamente una pregunta que me imagino que ya muchos le han hecho, si las pruebas que han llegado a luz en las últimas horas son suficientes para arrestar a Juan Guaidó en los próximos días. Muchas gracias. Estos ciudadanos estadounidenses, mercenarios, están convictos y confesos. Fueron capturados y infragantes. Ellos están muy impactados porque creían que venía a Venezuela y iban a ser recibidos con una especie de rambo por el pueblo. Aplausos. Y resulta que el pueblo de Venezuela, apenas los vio, el pueblo masivamente, en la población de Chuao, les salieron al frente, los capturaron, los amarraron y tuvo que intervenir la policía para que no hubiera hechos de violencia contra ellos. La unión perfecta del pueblo, la milicia nacional bolivariana, de los pescadores, de las pescadoras, de la policía, le vieron la cara al pueblo de Venezuela al llegar. Están convictos, confesos, capturados y infragantes. Y ya están siendo juzgados por la Fiscalía General de Alar Pública, por los tribunales civiles de Venezuela. Y bueno, el proceso será con plenas garantías y será justo. Sobre el señor Juan Guaidó, eso no depende de mi respuesta. Eso depende de los órganos de justicia en Venezuela y será la Fiscalía y los tribunales quienes determinen si debe ser capturado o no. Esperemos. Pero lo más irónico de todo es que el tirano dictador no solamente amenaza a Guaidó, sino que adicionalmente amenaza no sé a quién, no sé a quién ni a quiénes, a los gobiernos de Estados Unidos, Colombia y quién sabe a quién. No tenemos idea, pero por supuesto que no tiene absolutamente ninguna prueba. Maduro amenaza con llevar a la Corte Penal Internacional, aparte que no conoce absolutamente nada de derecho, porque adicionalmente la Corte Penal Internacional es una corte para juzgar la transgresión a derechos humanos y unos delitos muy específicos, delitos de los cuales justamente el tirano Maduro está acusado en la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional tiene varios procesos por la transgresión a los derechos humanos. Vamos a escuchar cómo en su absurda ignorancia y lamentable forma de expresarse, el tirano dictador manifiesta justamente esto de la Corte Penal Internacional. Veamos. Nos subestiman, ¿sí? Pido a Dios humildad. Para mí y para mis compañeros y compañeras, humildad y bendiciones. Y que ellos sigan subestimándonos. Vamos a escuchar la última pregunta de esta comparecencia. Me alegro mucho de ver el rostro de los embajadores acreditados en Venezuela, el rostro de nuestros embajadores y cónsules en el mundo. Máxima acción con la verdad en el mundo. Ahí tienen suficientes elementos. Y, canciller, vamos a la Corte Penal Internacional con fuerza. Vamos a escuchar una pregunta de RT Rusia. Desde Moscú, la periodista María Isabel Ceballos. Adelante. Presidente Maduro, mucho gusto. María Isabel Ceballos, RT en Español. Quiero consultarles si es que ustedes van a presentar formalmente una denuncia o un pedido de investigación ante los organismos internacionales respectivos, ante la Corte Penal Internacional, dados estos sucesos y testimonios que ha presentado ahora mismo. Correcto. Vamos a la Corte Penal Internacional. Vamos al Consejo de Seguridad de la ONU. He dado instrucciones directas al canciller y al embajador, al profesor Samuel Moncada, que está en Nueva York, nos está escuchando, ahí lo veo, para que preparemos una contundente denuncia ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Una contundente denuncia ante todos los miembros del Movimiento de Países No Alineados y ante todos los miembros y embajadas en Nueva York de la Organización de Naciones Unidas. Para que todo esto vaya sumando la fuerza legal de protección internacional para Venezuela. Venezuela lo que quiere es paz. Los asuntos de los venezolanos son nuestros asuntos, nuestros problemas. Y nosotros, con nuestras propias capacidades, nuestros propios métodos y modelos, solo nosotros debemos resolver nuestros problemas. Yo aprovecho esta pregunta para hacer un llamado, un llamado a la inteligencia, al coraje y a la conciencia de los líderes políticos de los partidos de oposición. Yo les digo, este es el camino que ustedes quieren de privatización, de grupos mercenarios, de invasiones, de combates, de muertos, de ocupación del país, de juntas de gobierno que se eligen en la madrugada más oscura de la ambición personalista de criminales a sueldo. Tomemos decisiones. Tomemos decisiones. Y vamos a darle un mensaje claro de paz al mundo. Y vayamos a un debate público. Hagamos un gran acuerdo humanitario para salvar a Venezuela de la pandemia. Un buen paso. Ganemos confianza y avancemos. O se van a desegar, se van a seguir dejando llevar nariciados por un improvisador, un delincuente como Juan Guaidó. Es mi pregunta, la saco del alma. Es un delincuente Juan Guaidó. Con rastrojos, narcotraficantes, firmando por Venezuela una invasión, manejando presupuesto de millones de dólares. ¿Hasta dónde se van a dejar llevar? Decidan ustedes. Nosotros ya hemos decidido. Nuestro camino es la paz, la constitución, la democracia y la libertad de Venezuela. Y lo defenderemos con nuestra propia vida de ser necesario. Muchas gracias al mundo. Que Dios bendiga a nuestra patria amada Venezuela. Venezuela, gracias. De que en Venezuela todo el mundo quiere sacar a Maduro, eso es algo seguro. De que van a existir muchas otras acciones similares a la que acaba de suceder, eso es algo totalmente seguro. Y se van a ver adicionalmente cada vez más seguido y por diferentes estratos de la sociedad y sectores de la sociedad. No nos olvidemos que Venezuela en este momento está pasando una escasez total absolutamente de todo. De comida, de agua, de electricidad, de combustible, de medicamentos y de todo, y de todo, y de todo. Y toda la ayuda humanitaria que la ONU, la UNICEF, la Cruz Roja, el gobierno de los Estados Unidos, Colombia, Canadá, la Unión Europea, todos puedan realizar, no va a ser suficiente mientras se higa a Maduro en el poder porque todo eso pasa por la corrupción de las Fuerzas Armadas y de los CLAPS y de los grupos, las VCH, todos los grupos chavistas que existen. Es lamentable, pero esa es la realidad con la que tiene que lidiar Venezuela y es por eso que yo creo particularmente que ahora con la recompensa que existe sobre la cabeza de Maduro, de Cabello, de Tarek el Aysami, de Los Rodríguez, de Padrino López y de todos los demás, es obviamente razonable entender que próximamente vamos a ver muchos de estos acontecimientos de manera más seguida. Lo más importante es que el grupo Caribe y la Operación Gedeón aún no han terminado. Es muy probable también que continúen y obtengan la categoría internacional de insurrección, de insurgentes, una categoría jurídica reconocida por el derecho internacional. Esperemos ver hasta dónde va esta situación. Bueno, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjanos un comentario para poder realizar un debate permanente sobre este tema y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo análisis aquí en Ronnie Analiza.